El 0,3% es el porcentaje de moda en la economía nacional. Si el lunes el mercado se sorprendía con el IMASEC de enero, este martes la cifra correspondiente a la inflación de febrero cumplió con lo esperado. Es una buena noticia el que tengamos también lo que el Banco Central le señala, una inflación que va convergiendo hacia lo que son los niveles de meta de inflación del Banco Central. Y yo creo que en eso el Banco Central le está haciendo su tarea y creo que es importante porque es una de las condiciones necesarias para precisamente incrementar el crecimiento en nuestro país. De las 12 divisiones que conforman la canasta básica del INE, 8 presentaron incidencias positivas, especialmente viviendas y servicios básicos junto a vestuario y calzado. Por producto, las cuentas de la luz subieron 6% por adecuaciones tarifarias por ley. En el otro extremo, las bajas más considerables fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, donde las frutas de la estación cayeron casi 10%. Pero el dato que preocupa a los expertos es la inflación acumulada, que en lo que va del año registra 0,7% y a 12 meses llegó a 4,7%, bastante por encima del rango tolerado por el Banco Central. Incluso se proyecta que las presiones podrían mantenerse. Los precios de los combustibles a nivel internacional están en los niveles más bajos históricos y vemos realmente un repunte de un 10, un 15% que se prevé de aquí a junio a las reuniones de los miembros del OPEP. Eso va a traer una mayor presión sobre los combustibles y podrían hacer que alimentos y combustibles otra vez vuelvan a retomar un escenario alcista en inflación y en ese escenario, sin duda alguna, vamos a tener una presión inflacionaria durante el primer semestre mucho mayor. El dilema ahora está en manos del Banco Central. Subir la tasa de interés para contener la inflación o bajarla para estimular la actividad. Por lo menos en marzo, todo apunta a que la mantendrá en 3,5% en la reunión de la próxima semana. Consuelo de la Jara, CNN Chile.